Música El Consejo Municipal de Santiago Mariño aprobó el acuerdo número 004-2015 en el cual los cediles se unen a la lucha contra el acaparamiento de productos. Prohíbe en toda la jurisdicción de Santiago Mariño del Estado de Aragua toda forma de comercialización ilegal conocida coloquialmente como bayaqueo de alimentos, rubros, productos de cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producción del país para el consumo del pueblo. Este decreto tiene ocho artículos. En el acuerdo de cámaras se estableció el horario para el expendio de artículos de primera necesidad así como la prohibición de colas cuando el establecimiento esté cerrado. Nos vamos a la calle todos y todas en cada una de las comisiones a formar esas brigadas en defensa de la protección, en defensa del consumidor venezolano, el consumidor nacional y siempre apoyando la comercialización sana. Este decreto no es contra los comercializadores, este decreto no es contra los comerciantes, solamente con los especuladores y los usureros. Concejales del municipio Mariño apoyaron las medidas que el presidente Nicolás Maduro viene realizando en pro de la economía del país. ¡Gracias!